y venga gameplays de titanfall y venga gameplays y si no si es lo único que va a haber menos yo que seré raro que subiré dos de titanfall y luego subiré o demás pues aquí no hay modo historia bueno el modo historia dicen que no tiene campaña pero sí que tiene un modo de odio como historia pero tiene un modo así digamos digamos que es como la historia pero con patadas partidas multiplicador vamos loco gráficamente es un espectáculo tío para la vista es un espectáculo esto campeando ya ya están campeando como si no es un mañana pero si están aquí arriba uff pero el amigo me está disparando a mí un millón de los míos ahora a tomar por este arma así mola de la carabina está todo por detrás cabrón a que vienen por los tubos estos del desagües y cabrón sí 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 ahí me cargan yo a unos cuantos qué pasas que los niños vayan en grupo Hijo de puta Si haces una matanza Sabes que flipas Nivel 10 A tope Es que míralo Madre mía Acuéstate y suda Creo que son minias Claro Va, todo la verdad Como va El subfusil Este niño Mantiene una granada De esta que me he quedado Todo ciego Vamos a sacar el titán Ya que me está tocando Los cojones ¿Cómo ha reventado ese? ¿Esto es bueno o es malo? Ya tenemos fuego ¿Titanes? A tomar A la mierda Muerta Fuerta Oh por culo Les estamos dando un repasito Si Es que cuando pillas el titán Macho Si Toma Hasta luego Hola Me he cargado Unos cuantos Que están cerca del titán Toma por culo Hay uno Que se llama No sé qué loco Le tengo frito Pero frito Pero frito Frito Ya A mí me ha matado un par de veces Este tío Están todos en la puta casa Otro titán Madre mía Y yo todavía no voy a dejar el mío Otra vez El loco El loco Quita 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 Que me pelan Que me pelan Madre mía Madre mía Has pasado por encima De los minions Como nos vamos Nos has dejado hecho polvo Ay va que explota Ay va que explota Vamos para adentro A ver te piso Hola Hola Otro titán a la mierda Hola Le pasa por encima a uno Otro Me he quedado aquí atascado Víctor y ya hemos ganado Pues yo he matado Poco poco Tirando muy poco Hola chaval Vaya buco Le he metido a uno Vaya buco Le he metido a uno No me ha matado No me ha matado No me ha matado Nah Ah Joder No me he quedado fuera Que me ha matado El loco Creo que este juego Lo va a petar Once pilotos Once minions Y tres muertes Creo que este juego Si hubiera salido también en play Madre mía Se han pirado Que cabrones Evacuado, evacuado, evacuado Pero el loco no evacua Pobrecillo Al loco le he matado Pues yo creo que las 5 veces Por lo menos 5 veces Que ha muerto 5 Es 11 que he matado 11 pilotos A ver si me dejan customizar ya A ver, a ver 5.000 Nivel 10 Y a mi me queda nada para subir al 11 ya Puedo customizar ya el titán Ojo eh A ver, titán Que puedo meterle El chasis El chasis es el de El chasis es el de las Habilidad La de los misiles Que están Vale, lo puedo customizar Pero no está todo bloqueado O sea que Luego para la generación El autojet No, es que se puede hacer poco Primaria Libera Pon El cañón de 40 milímetros Lo dejamos tal cual Como está Pues ahora quiero tomar la falta en armas Esta grave Es normal Esta me voy a hacer una tía Pero yo no quiero una tía negra De estas Una níga Pon a Otro gameplay más Eh No, no 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 No